Queremos arrancar sin el casco, la moto no arranca, ahora voy a colocarme el casco Ya me dio una señal de luz verde, entonces la moto arranca El inventor del casco inteligente, el ingeniero en electrónica Mario Jara Explicó además que el casco también está preparado para evitar que una persona alcoholizada maneje la moto El casco posee también un sensor alcoholímetro que mide pequeña cantidad de alcohol que haya consumido el motociclista Tampoco permitirá que la moto arranque El ingeniero compatriota explicó que el casco inteligente también sirve como un sistema antirrobo O sea que es imposible robar la moto también sin los cascos Porque tiene sensores instalados dentro del motor, dentro del tanque de combustible Y varios otros sensores que son instalados estratégicamente Si el acompañante del conductor deja de utilizar el casco inteligente Automáticamente la moto dejará de funcionar Porque el asiento trasero lleva incorporado algunos sensores Convertir en realidad el proyecto le llevó casi 5 años Comentó el ingeniero compatriota Quien explicó además que la marca está registrada en el Ministerio de Industria y Comercio Con imágenes, Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color